¡Fuega! 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 Dicen a mí que ya llegó el ritmo de Batán Y la gente lo están bailando mucho como swing de Batán Hoy yo lo están gozando, carnenitos lo están bailando Puerto Rico lo está llamando Necesitan un mambo Nacido en el corazón hoy es el mambo de Batán Venga, venga, bailen todos para que puedan gozar El ritmo que está de moda, el ritmo que está en toda Baile, baile, baile ahora, no se quede sin gozar señora Baile, 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 swoa traffic, coincide sin gozar Ya llegó el ritmo de Batán, la nueva ola, ya llegó, se acabó, se acabó, se acabó de Batán. El papo de Batán, oye, los pollos se están gozando y se oyen en todo el mundo, mira, está acabando. Es mi ritmo carincioso, te lo traigo caliente, y si es que te piques los pies, baila, 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 baila Vicente. Chiqui, chiqui, este chiqui está por fuera, está por fuera, se acabó. Hoy, prepárense en Jevos y Jevas. Hoy viene este Llevatán, con su camión de salsa. Vamos para Guaynaba, para la Casa de los Misterios, Trutelco. ¡Vamos! Ya llegó el ritmo de Batán, Rico, Rico. Los ritmos lo están bailando, muchos con suín debatando, con mi Dios lo está gozando, con mi ananita lo están bailando, con Puerto Rico lo está llamando, necesitan un rango. Todas las renas me dicen, es el ritmo del solar, que cuando ellos los oyen, no se pueden aguantar. Es el rango de Batán, y lo traigo pa' ti mamita, y si es cuando lo oigan, te vas a gustar, sabrosa, suquita. Rico, rico. ¡Ja! ¡Sagú! ¡Oye! ¡Vamos a concatarlo! ¡Oye! ¡Vamos a concatarlo! ¡Oye! ¡Vamos a concatarlo! ¡Vamos a concatarlo! ¡Oye! 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 ¡Oye!